¿Usted considera que el sucesor de Villavicencio fue la mejor opción, Cris Censurita? O sea, mire, yo no, yo no, a ver, Cris Censurita es una persona que yo admiro. No quiero, yo lo que le puedo decir, yo no quiero que mi respuesta sea entendida como una consigna de voto a favor de nadie, pero sí le puedo decir por quién yo no voy a votar, en tanto que presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Anticorrupción, Jan Topic ha sido socio de Jorge Glass. Jan Topic le pasó una cosa que a usted de ley le ha pasado y que a mí me ha pasado y que a ustedes les ha pasado. Jan Topic un día se amaneció y tenía 13.5 millones de dólares en su cuenta y no sabía de dónde le salió. Estaban haciendo negocios con Odebrecht, pero bueno, son coincidencias. Resulta que el tipo amaneció y tenía 13.5 millones y el papá de Jan Topic devuelve los 13.5 millones como Ah, es cierto, vean, me llegaron estos 13.5 millones, pero no sé de dónde salieron. Y no hubo procesamiento, no hubo juicios. ¿De cuándo acá tú puedes devolver plata robada? ¿Y que no hay un juicio? Entonces, para mí Jan Topic es la corrupción en moto. ¿Vale? Uno. Obviamente él es inocente hasta que se pierde lo contrario en un proceso. Lo que yo me lamento es que no haya habido un proceso con los indicios que hubo. Y Villavicencio lo denunció. Uno. Y dos, Luisa González es la reciclada de un movimiento que, les soy franco, para mí la Revolución Ciudadana es un grupo de gángsters que se dieron cuenta que en vez de ser mejor, que ser gángsters y ser fuera de la ley lo mejor era tomarse la presidencia. Es como que decía el Capone, hubiera dicho, mejor me hago presidente de los Estados Unidos en vez de ser mafioso en Nueva York. Eso es, es una... Entonces, para mí, lo siento por decirlo así, el problema es que tengo evidencias. Esas son las personas por las que jamás votaría. Ah, y la otra persona que tampoco me gusta es Daniel Novoa, la persona que más entrega regalos a cambio de votos, y eso lo digo de manera certera, vayan a ver las redes sociales. Hagan un ejercicio, hagamos un ejercicio. Métanse en el Facebook de Daniel Novoa, al Facebook, a las elecciones de 2021, y vayan a ver cómo este principito iba a regalar tablets. Como es hijo de Alvarito Novoa, él no regala bolsas de arroz. Él no regala regalos pequeñitos, no, pues, una tablet. Regalaba tablets en su campaña. Entonces, lo siento, esa persona para mí, por más bonito que debata, lo siento, entrega regalos a cambio de votos. Eso es una dádiva.